Ya arribaron los primeros inmigrantes a la Ciudad de México. El Estadio Jesús Martínez Palillo se ha condicionado para recibir a los migrantes centroamericanos en su ruta hacia Estados Unidos. Carpas de dormitorios y comedores emergentes, así como espacios para asearse, les permiten a los migrantes hacer de este recinto deportivo un lugar de descanso mientras esperan las demás caravanas en tránsito, con al menos 5.000 migrantes más. Además de alimentarse y descansar, los niños tienen espacio para jugar. Hay quienes consideran quedarse a trabajar en México y aceptar la oferta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien entra en funciones el 1 de diciembre. Pues a mí me parece bien, la verdad que yo lo que quiero es un trabajo. Si México a mí me daría la oportunidad de trabajar aquí, yo me quedo aquí. Pero en sí, mi rumbo es para Estados Unidos. Ante la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de enviar 15.000 efectivos a la frontera para impedir el éxodo, ellos tienen una petición. No he pensado bien de quedarme aquí en México o seguir adelante en el camino. Pero si el caso sigo adelante, le pido al presidente de Estados Unidos que nos abran las puertas, que nosotros no somos ningún delincuente. Entonces, nosotros aquí venimos por salir adelante todos, y nomás eso le pido a Donald Trump. Pese a que la Ciudad de México se encuentra en las últimas horas de un desabasto de agua masivo, los albergados han tenido suficiente líquido en tinacos emergentes, así como el apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, dotándolos de ropa, calzado y apoyo psicológico. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.